¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y en mi alma se amó a decir, que está tan bonito, que te caía todo y se ve. Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sacaba, nos saca a mi casa. Muchamente se fue agitando, y se fue quedando, igual que mi corazón. Y a la noventa, y tu recuerdo la vecina o sol. Tu familia, y hasta los campos, la comenta, cuando ve, me digo que sé que no te está, no te lo sé, 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 no te lo sé.